Abre la ventana, hoy por la mañana, asómate al balcón, corazón sabe cubierte, te traigo un ser presente, mi serenata rock and roll. Me desperté de madrugada, lleno de inspiración, pensaba solo en tu mirada, y escribí una canción. Y si estoy atrevido, te pido paciencia y perdón, interrumpo tu sueño, empeño y desesperación. Abre la ventana, hoy por la mañana, asómate al balcón, corazón sabe cubierte, te traigo un serenata rock and roll. De mi guitarra un malherido, acompaña mi voz, mi corazón de amor herido, lanzan gritos feroz. Te dejaron viendo el probador a la luz de un parrón. Más a poco amanece y parece que tú eres el sol, abre la ventana, hoy por la mañana, asómate al balcón, corazón sabe cubierte, te traigo un serenata rock and roll. Y espiro solo a mi guitarra, grita beside you, silencio por favor. En la distancia un perro ladra, ya sé que yo paso por este amor. Tres heraldas gritos hadded, te traigo un forage de, te traigo un serenata rock and roll. Tres heraldas gritos feroz. Me desontrola tu mirada, pierdo la opinación, sale mi voz intorsionada, que vergüenza perdón. Se me olvida de pronto que conto toda mi canción, me sonrojo más, busco en tus ojos y veo comprensión. Abre la ventana, voy por la mañana, asómate al balcón, corazón, dame corriente, te traigo este presente, mi serenata rock and roll. Abre la ventana, voy por la mañana, asómate al balcón, corazón, dame corriente, te traigo este presente, mi serenata, mi serenata. Mi serenata rock and roll, rock and roll rock and roll rock and roll rock and roll roll rock and roll 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 Gracias.